Hay una iglesia preciosa, muy cerca del valle que fue, Lugar de mi infancia dichosa, allí gratos días pasé. Oh, ven, ven, ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz, Ven, 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 otro sitio tal vez nunca hayes, cual la iglesia del valle feliz. Cuán dulces resuenan los cantos en ese bendito lugar, Yo siento que alegres me invitan a la iglesia del valle feliz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz, Ven, 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 otro sitio tal vez nunca hayes, cual la iglesia del valle feliz. Oh, ven, 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 ven. De la iglesia bendita del valle, esta vida fugaz al dejar, Quiero yo remontarme en los cielos Y la gloria de Cristo gozar Ven a la iglesia del valle O ven donde seas feliz Otro sitio tal vez nunca halles Cual la iglesia del valle feliz La iglesia del valle feliz Ven